Bien amigos, hoy es marzo 7 del 2023, un día como hoy, 7 de marzo, para mayo 16, restan 437 días, al presidente Abinader hasta agosto 16, les restan 528 días por gobernar, casi dos años, y ha gobernado durante 933 días. De modo que los políticos y la Junta tienen que llevar esa cuenta. Bien, queríamos decir y queremos decir que en estos días nos ha extrañado mucho el bienestar que realmente está viviendo República Dominicana, en medio de una crisis que sacude el mundo entero. Sin embargo, nosotros no hemos podido determinar si lo que nos dicen es optimismo o es realidad. Pero hoy nosotros tenemos datos del gobierno y del partido del gobierno, en que definitivamente tenemos que decir que en República Dominicana, a pesar de todo lo vivido, estamos mejor. ¿Un milagro? No, parece que es una gestión exitosa. El que quiere rebatir, el que quiera rebatir estos datos, tiene que investigar. No pueden negar esto en base a, ah, eso es propaganda y eso es mentira. Miren, el cuadro hace, y está en toda la prensa de hoy, una comparación. Desde el 2011, momento en que se inicia, se inicia, el gobierno de Danilo Medina, que le entrega Leónel Fernández, 2011 y el 2022, el año pasado. Y nos dice así, en aquel momento el crecimiento era de 3% del PIB, hoy es de casi 5%. Las reservas internacionales en dólares, en ese momento eran de 4 mil millones de dólares, hoy son de 14 mil millones de dólares. Eso tiene una cifra, una colita, yo no me voy a entretener en colas, porque puede traer confusión. Crecimiento, 5% del PIB. Crecimiento en el 2011, 3%. Reservas internacionales, 14 millones hoy, 14 mil millones hoy. Reservas internacionales, 4 mil millones de dólares en el 2011. Dólares en inversión extranjera directa, 4 mil millones hoy, 2 mil millones en el 2011. Inflación, 8 por ciento, inflación, 8 y medio por ciento en el 2011. Exportaciones de zona franca, 8 mil millones de dólares. Exportaciones hoy de zona franca, 5 mil millones de dólares. Empleos de zona franca, 192 mil personas trabajan en zona franca. En el 2011, 125 mil personas. Empresas de zona franca, hoy, 784. En el 2011, 578. Hoy, 8 millones de turistas. En el 2011, 4 millones de turistas. Divisas que produjo el turismo hoy, 8 mil millones de dólares. En el 2011, 4 mil millones de dólares. Población subalimentada, 7%. Población subalimentada, 15% en el 2011. Producción de arroz, en el 2012, 15 mil millones de quintales. Arroz en el 2011, 12 mil millones de quintales. Plátanos, 3 millones de millares. Ahora, 2.5 millones de millares. Huevos, 3.3 millones de unidades. Ahora, en el 2011, 2 millones de unidades. Producción de pollo, 2 mil, perdón, 223 millones de unidades de pollo. En el 2011, 174 millones de unidades. Tasa de recuperación abierta, 4.8%. Tasa de desocupación abierta, 14%. Pobreza monetaria, 21%. Pobreza monetaria, 41%. El doble en el 11. Cantidad de homicidios, 1.333 hoy. Cantidad de homicidios en el 11, 2.500. Cantidad de homicidios en el 11, 2.233. Tarjeta Súperate, 1.650.000. Tarjeta de solidaridad, 600.000 en el 11. Eso nos da cuenta de que realmente la situación de ahora es mejor a pesar de la crisis. Que no existía ni en el 11, ni en el 12, ni en el 14, ni en el 16, hasta el 19 en que se inicia la crisis. Ahí están los números. El que lo quiera desmentir, que hágale investigaciones del lugar. Porque aquí lo que se hacen son pronunciamientos y hay que ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias.